Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, les voy a estar contestando las preguntas que ustedes me dejaron en Instagram Mientras le ponemos un poquito de bondo a esta cara porque usted no tiene culpa de esta ojera Hace un par de días atrás, específicamente el sábado, le pregunté qué querían ver en el canal Muchos de ustedes me dieron ideas, pero un montón de personas me hicieron preguntas Así que yo voy a estar contestándolas aquí mientras me arreglo Y las ideas de video, pues las voy a guardar para más adelante poder hacérselas Pero como muchas fueron preguntas, pues así las aprovecho, las recojo todas y se las contesto Y si usted quiere saber y ver qué tal quedamos y cuáles son mis respuestas Pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo, échese para atrás, trepe las patas, tató por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Yo les voy a ir mostrando los productos así por encimita, porque el énfasis es contestar las preguntas Me preguntan aquí que qué producto yo utilizo para mi cabello Mire, yo les voy a decir la verdad, porque yo no estoy aquí para estar metiéndolo en buste Mi cabello es bien grasoso, eso yo se lo he dicho infinidad de veces Así que para cuidarlo como tal, lo único que yo utilizo es un spray cuando me hago rizos Que ya pues no me hago, porque ahora tengo el pelo muy cortito Pero yo utilizo de shampoo, utilizo uno que le compro a una señora que se llama Diana Que me ayuda para la caída del cabello, usted sabe que yo parí Entonces todo este asunto del posparto me tiene, mira Yo no sé cómo todavía tengo pelo Así que ese shampoo ya yo se lo he comprado varias veces a ella Ella también ha tenido la generosidad de enviármelo en algunas ocasiones Así que ese es el que utilizo Ella misma lo hace Y en otras ocasiones pues me ha ayudado para que mi cabello no se me caiga tanto Pero así como de tener productos como Esta es una crema que tú te la pones y te la dejas por 67 días Y después te la almohagas y te pones esta aceite Yo de eso no sé nada, yo no sé nada Porque pues como les digo, mi cabello es bien grasoso Y él se mantiene bastante bien Yo creo que la grasa me protege Me dicen aquí que haga un challenge Mira, yo nunca he sido así de mucho challenge Porque a mí me gustaría hacer los challenge con Josué Pero para eso Josué es bien reservado Sobre todo si tiene que ver con comida Porque se me vomita el muchacho aquí en el canal Él siempre me dice Esos inventos de comer cosas raras Olvídate que yo no voy a hacer eso Y pues como que sería divertido si voy a hacer un challenge Pues hacerlo con él Para que así sea como un reto entre nosotros Y que ustedes vean Esta fue la crema que utilicé para el rostro Es de Pharmacy Esa me la gané con mis primeras ventas Este producto usted no lo va a encontrar en el catálogo Ellos te dan un regalito Cuando tú inicias en la compañía Si logras tus metas Esas primeras metas que te propones Pues ellos te envían productos exclusivamente de Turquía Y pues esos productos no están en el catálogo Porque es como un regalo especial Es como te vamos a dar algo que nadie más tiene Por lo menos en América Y la crema que utilicé para el contorno de ojos Es esta que es la Age Reverses Esta es la Eye Cream que me gusta un montón De primer estoy utilizando el de Urban Decay Que usted sabe que a mí me encanta Ok, voy a estar utilizando esta base de Lancome Y dice Me gustaría saber si vas a probar la nueva base y corrector de Avon Ay, yo no sabía que ellos tenían nueva base Yo sí en una ocasión De hecho les grabé un video utilizando la base de Avon Que me gustó bastante Lo único que no la pegué fue con el tono Pero realmente fue mi culpa Porque yo fui la que le dije a la señora Que me envió los productos Pues el tono que yo entendí que iba a ser Pero me quedó muy clarita El corrector No me acuerdo si utilicé corrector Pero sí, estaría bien chévere Un maquillaje sencillo paso a paso Pues mira, eso se llama Un maquillaje sencillo paso a paso Porque hoy no estamos para mucho artictaje Es que con este asunto de la cuarentena Pues yo veo gente que se hacen unos maquillajes bien hermosos Y yo acá como que Wow, qué bello Pero después yo digo Conte, pues si yo no voy para ningún lado Y pues otra cosa es que ahora Todo tiene que ser a las millas Porque yo estoy aquí grabando Pero ahorita Adrienne empieza a gritar Y yo tengo que parar este asunto Y ponerme a atenderlo Pues imagínense Como corrector voy a estar utilizando este de Pharmacy Que se llama Full Coverage Liquid Concealer En el tono 4 Y lo voy a estar mezclando con este de Wet n Wild Que es el Photo Focus Concealer En la tonalidad Light, Medium, Beige ¿Cómo manejas tu cabello ahora que tienes un nuevo look? Pues mire, yo le voy a decir la verdad A mí, a mí siempre me ha gustado el cabello corto desde niña Pero en mi casa no, no Como que no me daban permiso para eso Así que yo tenía el cabello bien largo Siempre tuve el cabello bien largo Yo diría A los 16 años me lo corté Y me acuerdo que para aquel tiempo estaba de moda Como que el cabello cortito Con unos piquitos aquí Y yo, ahí Esa fue la primera vez que mami me dejó Recuerdo que ella hasta fue conmigo Para asegurarse que no era tanto la cosa Y esa fue la primera vez que me lo corté así cortito Pero toda la vida me ha gustado el cabello corto Y esa es la verdad Yo me siento feliz con mi cabello corto También me gusta cuando está largo Se ve bonito Me veo como diferente Pero no sé Yo quería hacer algo que me hiciera sentir más feliz Así que Pues le dije a la persona que me lo recortó Se llama Roberto Torres Le dije Roberto Yo quiero que me lo cortes Y quiero que me lo cortes con la máquina Y pues nada Básicamente es lo mismo Como me lo lavo Ahora yo trato de lavármelo menos Pero Es porque la vida no me da ¿Me entiendes? No me da el tiempo Así que trato de rendir más El lavado Utilizando dry shampoo Y cositas así Para que me dure Paso el blower así Al garete Porque usted sabe que yo no me lo sé pulir Me paso el blower Y luego me paso la plancha Y ya Pero realmente hago exactamente lo mismo Alguien me dice aquí Alguien me dice aquí que maquille a Caco Utilizando productos de Wish Yo no sé si Caco se deje maquillar por mí Y tampoco sé si va a utilizar productos de Wish Que le mencione 10 productos favoritos de Pharmacy O de otras marcas Pues mira eso yo te la contesto rapidito Pero para hacerlo más balanceado Pues no solamente le voy a mencionar de Pharmacy Si no le voy a mencionar 10 en general Primero Esta esponja de E.L. Me encanta Me fascina La compré en Target Creo que me costó 5 dólares O 5.99 Se las recomiendo tanto Que si usted la ve Cómprese De Pharmacy Que me encanta La 3 en 1 Este es uno de mis productos favoritos Que me encantan Que me fascinan Que lo uso básicamente Todos los días También de Pharmacy Me gusta un montón El Setting Spray Ya llevo 3 productos Este primer de Urban Decay Usted me ha visto utilizarlo muchas veces Yo lo he comprado muchísimas veces Porque me encanta Número 5 Las máscaras de pestañas de L'Oreal Me fascinan Número 6 La sombrita Para maquillarse las cejas Me fascina Me fascina Yo les dejé un video Utilizando este producto Y me gusta un montón Número 7 Estos labiales de L'Oreal Que se llaman Row Signature Esto me fascina Me encantan Porque se sienten tan suaves En los labios Que no parece que tienen nada puesto Ya tengo 7 productos Voy a seguir pensando En los últimos 3 En los que me maquillo Porque si no me quedo aquí la vida entera La verdad es que este asunto De los productos favoritos Cambia constantemente Porque uno va probando cosas nuevas Hay cosas que te dejan de gustar O simplemente te dejan de funcionar Y hay otras que vas conociendo Y te vas enamorando del producto Sin embargo Yo tengo productos Como este Primer Que a mí me encanta Y yo lo he utilizado Por mucho Mucho tiempo Que pasa mi cielo Y por eso es como que Me atrevo así abiertamente A recomendárselo Porque a mí Me funciona Me tapa bien los poros Hace que el maquillaje Se adhiera bien También permite Que me dure más tiempo Ah y otra cosa Que me gusta Ya me acordé Son los lápices De cejas de ELF Buenísimo Y son bien baratos Yo utilizo el tono Neutral Neutral Brown Me encanta Y las cejas te quedan bonitas Pero si tú no eres De maquillarte las cejas Con sombra Y sí con lápiz Pues te recomiendo ese Voy a estar utilizando Este bronceador Adrián está aquí Mientras yo grabo un video Porque Josué te está bañando Hubo una persona Que me preguntó Cómo nos organizábamos Con este asunto De los videos Ahora que tenemos A nuestro bebé Pues mira La verdad es que Ahora ya me estoy Tan sencillo como antes Papi yo sé que tú estás ahí Pero es que esa es la verdad Porque es que tú eres Nuestra prioridad Y queremos estar contigo Todo el tiempo Pero Josué sube videos Los lunes Los miércoles Y los viernes ¿Verdad? Sí Y yo subo Martes, jueves Excepto hoy Yo creo que este va a subir Viernes Porque no me dio tiempo Perdónenme Y que estos dos días Han estado de locos Pues lo que hacemos Es que el vela al nene Mientras yo grabo O un ejemplo como ahora Él se está bañando Porque tenemos que hacer Una diligencia Muy, 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 muy importante Que más adelante Les vamos a contar Y pues yo lo estoy velando Aquí un ratito Así que si usted escucha el ruido Pues él está aquí Pero hacemos eso A veces él se lo lleva A caminar Por los alrededores Alredores de donde vivimos Mientras yo grabo Cuando él hace caco Pues entonces Yo me quedo con el nene Y así como que nos ayudamos Hasta ahora Lo hemos logrado Hasta ahora Lo hemos hecho posible Es un poco Como les digo Un poquito más complicado Pero lo logramos Como iluminador Ah, no les dije De rubor Utilicé este Que trae La paleta 3 en 1 De Pharmacy Y como iluminador Voy a estar utilizando este De la marca Colorina Colorina Essential Essential Scoop Towel La pelota De nombre Ok Que les muestre Cómo ponerme Las pestañas postizas Yo creo que ya Yo les he dejado Varios videos De cómo me pongo Las pestañas postizas La verdad es que Yo no soy tan buena Con ese asunto Por eso es que Usted no ve que yo Utilice tantas Pestañas postizas Para empezar No me gustan tanto O sea Se ven bonitas Pero para yo estar aquí En casa Como que No, tú sabes Siento que las más fáciles Que se me han hecho Son las de imán Así que si usted tiene La opción De comprar Las pestañas de imán Hágalo Alguien aquí No me hace preguntas Pero me manda saludos Desde Colombia Ay Dios mío Saludos hasta allá Yo estoy loca Por ir a Colombia Ah, que Ok, alguien me pide aquí Que me haga rizos Ahora que tengo El cabello corto La verdad es que No me he hecho Porque en esta parte De aquí El cabello está corto Corto, corto Así que no creo Que me dé Para darle la vueltita Pero no sé Quizá algún día Esto lo intentamos Alguien le pide aquí A Josué Que haga un video De ser papá Por un día Así que cuando termine De grabar esto Se lo voy a decir Para que lo haga Dice aquí Queremos verte a ti Cocinando algo Que no sea sopa Ay Dios mío Mira, yo sí sé cocinar Se los prometo De hecho yo aprendí a cocinar A mis 12 años Porque mi mamá Me enseñó Lo que pasa es que Mami me pone la vara Muy alta Porque ella hace cosas Porque ella hace cosas Bien ricas Que si mofongo Que si relleno Y yo Yo no tengo Esas virtudes Entonces pues como Que se me hace difícil Alguien aquí me pide Que le haga el 50 cosas Sobre mí Ese video También se lo hice Hace ya un montón De tiempo Así que hay que Renovarlo Porque muchas cosas Han pasado En mi vida Desde que abrí Mi canal En el 2017 Así que Definitivamente Si se los voy a hacer Y espero poder hacerlo pronto Dice aquí Habla de tus zapatos Y carteras Y los estilos de ropa Que te gusta usar Válgame Pues mira Es que yo Yo no soy fashion Ni nada de eso Así como Como las muchachas Que ustedes siguen En el Instagram Y en Facebook Yo siempre se lo he dicho Yo soy buena gente Y pues así de estilo Ninguno Yo De la moda Lo que me acomoda Si esto me queda bien Pues yo me lo pongo Si no me queda bien Pues mira Ya no me lo pongo Así que no tengo Ningún estilo Definido Los zapatos Pues Uso zapatos bajitos Porque no sé usar taco Y pues ¿Para qué te voy a echar mentiras? Si esa es la verdad Yo utilizo plataformas Así que tú sabes Que es un taquito No muy alto Que me vaya a estrellar Y zapatos así De taco fino Olvídese Que usted aquí Si lo ve Es bien raro Y si es un taco finito Lo más seguro Es bajito Porque yo No sé usar eso Ah mira Aquí dice Consejos Para cuando estás En la universidad Válgame Yo sé que eso es bien serio Y la verdad Es que yo recuerdo Con mucho amor Mi tiempo de la universidad Pero se sufre señores Se sufre Porque tú estás ahí Luchando Con tu vida Poco descanso A veces comiendo A veces comiendo porquería Porque pues Tienes que estudiar Tanto Son muchas horas Los horarios de las clases A veces son terribles Yo no quiero ni imaginarme Cómo la están pasando Ahora los universitarios Con todo este asunto De la pandemia Pero yo siempre Relajo con Josué Y le digo Mi tiempo de universidad A mí me encantó Yo fui muy feliz Me encantó Y lo disfruté Pero se sufre Se sufre Y se llora Porque uno quiere hacerlo bien En mi caso Pues yo fui a la universidad Porque me dieron beca Porque tú sabes La cosa no estaba Para tanto Pero pues uno sabe Que tiene que mantener Unas buenas notas Y sabe que tiene que hacer bien Su trabajo Para no perderla Y pues Vivir en En mi caso Yo desde que entré A la universidad Pues me fui a vivir A Mayagüez Así que te tienes que adaptar A ese asunto De vivir en otro lugar Fuera Fuera de tu casa Lejos de tu familia Y aún así Pues tratar de hacerlo bien Cumplir con todo Cumplir con las clases Cumplir con la familia Tratar de dormir Está difícil Pero si tuviese que darle Un consejo Lo primero Lo primero Lo primero Estudia algo Que te guste Y que te haga feliz A ti Porque no hay nada Más triste Yo no puedo ni imaginarme Las personas Que han estudiado algo Simplemente por complacer A su familia O por complacer A su pareja O por cumplir Una expectativa Usted estudie algo Que le haga feliz Otra cosa Aproveche el tiempo Señores No se vaya con el relajito Y el vacilón Porque la cosa No está para eso Estudie Trate de hacerlo Lo mejor posible Haga buenos amigos Yo Las mejores amigas Que la vida me ha regalado Que el señor Me ha permitido conocer Yo las obtuve Me las gané En la universidad Y son personas Que tienen un lugar En mi corazón Demasiado grande Así que Busque buenos amigos Acérquese A personas Que sean buenas Responsables Y yo sé A veces hay que salir Hay que divertirse Porque no todo va a ser Estudiar 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 Pero aproveche el tiempo Porque no todo el mundo Tiene la oportunidad De ir a la universidad Y si usted la tiene Aprovechela Alguien me hizo otra pregunta Relacionado A YouTube Y a mi profesión Pero no la veo aquí Ah mira ¿Qué te motivó A ser YouTuber Y no ejercer tu carrera Como trabajadora social? Bueno Estas se las contesto Rapidito Porque creo que de esto Les he hablado En otras ocasiones Yo comencé a trabajar Con Josué Mientras estudiaba Trabajo social Y lo hacía A tiempo parcial Porque obviamente Pues estudiaba Pero cuando me gradué Pues empecé a hacerlo A tiempo completo Luego Fue que llegó YouTube Así que Como no fue como que Dije Ah pues no voy a ser Trabajadora social Para ser YouTuber Sino como Tenía un trabajo Con mi esposo Que todavía lo tengo Y yo espero recuperarlo Cuando se vaya La pandemia Cuando se acabe Él me dio la oportunidad De que trabajara con él Haciendo eventos privados Y yo Me encantó Me encantó Lo disfruté Me enamoré Y por ahí seguí Así que Nunca descarto La posibilidad De ejercer El trabajo social Porque lo estudié Es una carrera Que me gusta Es una carrera Que me la disfruté Muchísimo Mientras la estudiaba Pero esto Que estoy haciendo Ahora con mi vida Pues me encanta Aún más Así que Mientras me dure Lo quiero disfrutar Y lo quiero hacer Como máscara de pestaña Estoy utilizando La Better Than Sex De Too Faced Y luego voy a estar Utilizando Una de Pharmacy Porque quiero que me queden Bien negrecitas Y bien largotas Aquí, aquí me pide Que le muestre Mi colección de maquillaje Yo se los prometo Que eso viene Se los prometo De verdad Una broma Josué Mira La verdad es que A mí eso de las bromas A mí no me gusta Yo sé que esos videos Cogen muchas visitas Porque pues Muchas personas Le gusta ese asunto Y el buen humor Y reírse Pero a mí me da Una pena terrible Así que yo Yo no tengo el corazón Para ponerme A hacerle bromas Aquí a Josué Alguien me pide aquí Que grabe todo un día Con caco Ay Dios mío Pero por qué Ustedes me piden eso Tantas cositas Que yo pueda hacer Un día con caco Ese día va a terminar mal La última pregunta Dice Háblanos de ti Y cómo has estado Y yo Me imagino que esto Tiene que ver Por el video Que yo les grabé Sobre lo de la depresión Postparto Pues mire Déjenme echarme setting spray Porque eso de echarse setting spray Y hablar No brega Voy a estar utilizando este La verdad es que He estado bien Yo siento que Ese día que yo me senté Y grabé ese video En En ese momento Muchas cosas Se quedaron ahí Y comencé A disfrutar más Mi proceso De maternidad La verdad es que Fue como un video Liberador Y me he sentido Muy bien Estoy disfrutando Muchísimo Adrién No sé Es como que Hay un antes Y un después De ese día Que yo me senté A hablarles a ustedes Sobre eso De ese día Que yo compartí Esa historia Con ustedes Y que después Ustedes compartieron Sus historias Conmigo No sé Como que La vida Me cambió Me cambió Para bien Y me encanta Me encanta Todo lo que estamos viviendo Ya la semana que viene Adrién cumple Cuatro meses Y está tan chulo Y está tan bello Y está tan rico Y yo estoy tan feliz De verdad Estoy tan feliz De que Me pude sentar Y contarles eso A ustedes Porque ahora Como que Veo las cosas Diferentes Lo estoy disfrutando más Me siento más feliz A su lado Así que Estoy bien Estoy bien Y estoy viviendo Cosas bien bonitas Nuestra familia Está viviendo Cosas bien bonitas Y eso es Gracias a Dios Y obviamente También gracias A todo el apoyo Y el cariño Que ustedes me dan Bueno Ahora sí Ya estamos listas Muchas gracias Por ver este video Si usted no se ha suscrito A este canal Mal Suscríbase Si es gratis Y es bien fácil Solamente tiene que hacer Click en el botoncito De rojo Que aparece ahí abajo Lo ve Lo ve Lo ve Y de paso Activar la campanita De notificaciones Para que así YouTube le avise Cada vez que yo Suba un video Que papá Dios Me los cuide Y nos vemos En el siguiente video Bye Mira que de linda Mira que ya ¡Suscríbete al canal!